Todo esto comienza por allá, por el año 2012, cuando organizamos el primer torneo de un juguete para los chicos. Va a ser tres años ahora, en octubre. Este año, dicho torneo, lo vamos a cambiar por garra piñada, para variar un poco, confite, caramelo, algo que no sea juguete para los chicos, pero que sea dulce o algo para Navidad. Y bueno, eso se hizo para que lo distribuya Cáritas Parroquial, y ahí nació una relación con Cáritas Parroquial, en el sentido de que, bueno, todo lo que recogamos, ellos tienen una mejor manera, creemos, que la nuestra, de poder entregarlo, porque saben más de las necesidades de las instituciones o de los que se dedican a trabajar en el ambiente social. Terminó ese torneo, que fueron 63 tríos, y donarle cantidad de juguete a Cáritas, y la familia empezaron a decir, y más de todas las mujeres, ¿cuándo hacemos otro torneo? Y ahí nació, a partir de la necesidad de cacao y leche, en ese momento, que nosotros hicimos cacao y leche para tía Margarita, nació la relación con el merendero. Y bueno, después nos encontrábamos en una parte del año donde no había actividad solidaria en las bochas, porque esto es bocha solidaridad, sin las bochas no podemos hacer nada, porque somos un club de bochas. Y está la junta anual, o la colecta anual de alimentos de Cáritas, entonces, bueno, dijimos, ¿qué necesita Cáritas? Que la sociedad no le brinde, ¿cuáles eran los artículos? Entonces, realizamos un torneo también, aceite, hierba, lo que hizo, y bueno, pudimos llevarle también dos veces la camioneta llena de alimentos. Y bueno, fueron pasando el tiempo, y volvieron los torneos de juguete, y volvieron los chocolates, y volvieron los alimentos, y así sucesivamente. Este año, realizamos el de chocolate, y le faltaba un poco, porque no se alcanzó a lograr, y bueno, ahora le llevamos ya de 40 parejas, chocolate, 40 kilos, más o menos de chocolate, y todo lo que es galletita. Y el tema es colaborar, unirse a la institución. Después, nace la relación a partir de los torneos de bocha con Tati Croato. Y dice, Tati, qué lindo que sería ver de incluir las bochas en el taller de los chicos de set. Y bueno, dale, Tati, vamos a probar. Y bueno, hoy ellos tienen la llave del club, hace un año y algo, que Pippi Fabricio Romagnoli le hizo la entrega, casi dos años, de la llave del club, para que ellos empiecen a desarrollarlo. Y bueno, hoy tenemos, digamos, los talleres de bocha los días miércoles con los chicos de set. Y a partir de las bochas también hace que me voy a ver un provincial, un nacional, perdón, de ciegos a Rosario. Y me entero que en San Carlos había disminuido visuales y ciegos armando una asociación o trabajando. Y yo pensé que había dos, que había tres. Y el ciego era yo, resulta que hay más de 11 personas que están trabajando muy bien, con las cuales interactuamos. Hemos ido a torneos interprovinciales a San Cristóbal. Y seguimos los días martes con los ciegos de Miremos Juntos, practicando el deporte acá e integrándonos a la sociedad.